¡Aplausos! 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 ¡Apagón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apagón! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 1 3, 1 4, 1 Service over 2, 4 Service over 5, 2 6, 2 6, 2 7, 8 7, 8 7-2 8-2 Servitova 3-8 9-3 Servitova 9-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 11-3 Interval 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 11-3 Play 12-3 13-3 14-3 15-3 16-3 16-3 16-3 Service over 4-16 Service over 17-4 Service over 5-17 Service over 18-5 19-5 19-5 20 game point 5 20 game point 5 Service over 6-20 Service over 6-20 7-20 8-20 8-20 9-20 7-20 8-20 9-20 8-20 7-20 9-20 7-20 8-20 9-20 ¡Gracias! 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 ¡Second game, Laval Plane. ¡One love! Aplausos. 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 3 love. Aplausos. Next lecture. Aplausos. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 10-1 10-1 10-1 11-1 11-1 11-1 11-1 12 12 13 13 15 15 Service over, two, ten. Service over, eleven, two, interval. Yes sir. Use sales. according to your decree to your position, you use your own job. Your decision for back- לש in a cabinet. Good morning. ¡Suscríbete al canal! 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 20, match point 2 Again Match won by Harif 1 21, 8, 21, 2 1 1 2 2 2 2 2 3 ¡Gracias!